¡Aplausos! La historia de los viejos, que es contar nuestra batalla y nuestra historia, pero yo sigo siendo un viejo curioso e impaciente. Me interesan más los desafíos que tenemos por delante que lo que ya hicimos, pero me interesan de verdad. Pero algunas anécdotas nos llevan a la categoría. Antes, Juan Carlos decía, mencionaba, entre otros, a Chipras. Y me hace pensar en un debate en el que algunas veces me malinterpretan. Un debate sobre si puede existir ideología sin ideas, o sin capacidad de renovar las ideas, o si se pueden poner sobre la mesa ideas sin tener un marco de referencia con objetivos finalistas que son ideológicos. Todo se puede. Ahora, una ideología sin ideas es como una especie de coraza que lo protege a uno cuando hace el discurso, pero que cuando se abre la coraza se ve que debajo no hay nada. Parte de la crisis que tenemos de la socialdemocracia es que estamos en términos históricos a la defensiva. Que creemos que lo que conseguimos después de la Segunda Guerra Mundial, por tener un referente de desarrollo de lo que llaman Estado del Bienestar, y yo prefiero llamar Sociedad del Bienestar, de lo que definió a Europa, fíjense bien, como una economía social de mercado, ese referente, que es un referente que define bien los objetivos finales, pero que además se refiere a una época histórica concreta, es el que tenemos que recuperar en otra época histórica de cambio vertiginoso, que es la que vivimos y que exige nuevas respuestas para conseguir esos objetivos. Y eso nos bloquea. Y hacemos muchas propuestas regresivas. Antes hablaste, entre otros, de Chipras. Yo no conocía a Alexis Chipras. Veía algunas de las cosas equivocadas que estaba proponiendo, realmente, pero veía también cómo gritaban con entusiasmo en los actos públicos, algunos de los que lo exaltaban entonces, diciendo en tono familiar, ¡Aguanta, Alexis, que ya llegamos! Y Alexis ha desaparecido. Y mira por dónde yo lo conocí hace poco tiempo, en Atenas. Y les cuento eso que digo de ideas y de ideología, de contenido, de capacidad de reforma, o no, porque fui a Atenas, bueno, con un motivo de la entrega de un premio a la democracia ateniense que había creado el Ayuntamiento de Atenas, Naciones Unidas, el New York Times, no sé qué, un lío de eso. Y como era un premio que había que entregar en vida, y pensaban que me quedaba tres del diario, dije, vamos a hacerlo rápido, para que podamos entregarle el premio a este hombre, y de reconocimiento. Me resistí un poco, pero bueno, estuve visitando Atenas. Debo decir que todo fue interesante, dentro de la catástrofe, de una dimensión increíble, en la que se sumió ese país, a partir de 2010, de 2008, pero en fin, cuando estalló la tragedia griega, fue en 2010, en un consejo europeo, en el que yo estaba entregando un informe verbal, sobre el futuro de Europa, que estábamos preparando, advirtiendo de la enorme gravedad de la crisis, y de las necesidades de hacer políticas anticiclidas, contra el ciclo, y no solo políticas de austeridad, austericida. Bueno, pues lo conocía este hombre, y él tenía curiosidad, entre otras cosas, porque ha llegado a la presidencia del gobierno, con la misma edad que yo llegué antaño, hace ya mucho tiempo, porque de todo hace por lo menos 35 años, por lo menos para mí, 35, 40, que pasamos por aquí, por esa carretera imposible, más de 50, y habíamos de todo, que teníamos despachos laborales, por aquí y por allí. Pues bien, tuve una conversación con él, que estaba prevista, con el presidente de Grecia, en fin, con el alcalde de Roma, un acto muy bonito, en el teatro romano, de Atenas, y es como una copia exacta, incluido la bellísima ruina, del teatro romano de Mérida. Allí hicimos, allí hicieron el acto de entrega, de esas medallas, que no sé si es que las entregan por kilo, pero ya pesan demasiado, para las que tenemos, y me regalaron además, las obras completas de Aristóteles, encuadernadas en piel, y veía, es una pequeña discusión, veía las ruinas, al mismo tiempo que recibía las obras completas de Aristóteles, y pensaba, lo que decía Ospina, un gran escritor colombiano, que hizo una trilogía, sobre la conquista del reino de Granada, muy bonita, y muy crítica, y que decían, la palabra dura más que las piedras, dándole toda la importancia a la palabra, la palabra como compromiso, la palabra como realización, la palabra como la comunicación de lo que se es, no sólo de lo que se piensa, la palabra que se expresa con la palabra, pero también se expresa con el lenguaje corporal, uno cree o no cree, a dos personas que dicen las mismas palabras, pero que a uno no se lo cree, y se está diciendo lo mismo, sí, pero no me lo creo, pero si se está diciendo lo mismo, sí, pero a ese me lo creo, por lo tanto, la palabra dura más que las piedras, y yo veía las ruinas, bellísimas, del teatro romano de Atenas, como la del teatro romano de Mérida, y las obras completas de Aristóteles, y pensaba, la palabra de Aristóteles está viva, no se arruinó, va a durar más que todas estas piedras, bueno, y después vi a Chipra, le contaría más anécdotas, que son muy divertidas, de lo que nos pasó allí, de las cosas, bueno, de las cosas que pasaron, de la intervención que hice, con un karaoke que ponían que no era lo que yo estaba diciendo, y como la gente me entendía, se impacientaba, pero a mí me cuesta mucho más trabajo leer con papeles, hablar con papeles, que hablar sin papeles, por eso defendí, cuando hacíamos la constitución, la hicimos, que en el parlamento, se parlamentara, no se lectamentara, yo digo, bueno, el papel es para apoyar lo que uno dice, con una cifra que no tiene que recordar, pero el parlamento es para hablar, para parlamentar, no lo conseguí, entonces Chipra me dice, con mucha curiosidad, yo quiero saber, si a ti te pasó, lo mismo que me ha pasado a mí, al llegar al gobierno, esa enorme frustración, entre lo que uno aspira a hacer, y lo que la realidad, le obliga a hacer, entre otras cosas, le ha obligado, a rebajar las pensiones, un 45%, aquí luchamos, por mantener la actualización, por IPC, y allí, 45%, media, y algunos que han perdido más de pensión, imagínense, lo que supone eso de catástrofe, y el hombre estaba realmente, con interés en decirme esto, yo voy a decir que, mientras menos respeto tiene, de los que antes lo exaltaban, más lo respeto yo, por enfrentar con coraje, una realidad dificilísima, dramática, por lo tanto, me dice, tenía la misma frustración, digo, hombre, entre lo que uno quiere, y lo que uno consigue, siempre hay una distancia, porque gobernar, es siempre administrar expectativas, o si uno, es capaz de generar, 100 de expectativas, y conseguir 120, bueno, pero entonces será el mago de Dios, pero uno sabe, que va a conseguir, en el mejor de los casos, 70 u 80, de la expectativa que tiene, y hay que administrar, la expectativa, explicando, las dificultades, los desafíos, y cómo se avanza, pero, a él le respondí, me lo van a perdonar, es un poco crudo, digo, no, pero mi frustración, no era la misma, porque, porque, tú has sido, has llegado al poder, como un revolucionario, y yo llegué al poder, como un reformista, de mierda, que lo que quería, que lo que quería, era hacer políticas, de reforma, para mejorar las cosas, modernizar el país, sacar a la economía, de la grave crisis industrial, abrirla al mundo, y entrar en Europa, sentar las bases, los pilares, de la sociedad, del bienestar, redistribuyendo, renta, indirectamente, universalizando, la salida, la visitado, o, la educación, hasta los 16 años, y es verdad, estas cosas, que uno si no, se entierra en el pasado, cuando salía el gobierno, había 900 y pico mil, becarios universitarios, que eran 300 y pico mil, más, que la totalidad, de los universitarios, que había, cuando llegué al gobierno, solo de becarios, pero bueno, eso fue lo que hicimos, como un autovío, está hecho, lo que conviene, es que no se olviden, de dónde venimos, entre otras cosas, para saber, para dónde vamos, pues si no se olvida, de dónde viene, ni sabe dónde está, ni para dónde vas, se despista a uno mucho, para eso sirve la historia, entonces la conversación, que repito, iba a durar, media hora, se convirtió, en una conversación, de hora y media, mientras que entraba uno, de protocolo, desprotocolizado, cada momento, para decir, que se ha acabado, que el horario, se apura, bueno, ahí estuvimos, en una larga, e interesantísima conversación, que incluso, no hace falta, que yo lo cuente, lo pueden notar, por las actitudes, del Chipras de hoy, en los consejos europeos, respecto, de lo que fue, el planteamiento, que hicieron entonces, que llegaron a hacer, incluso un referéndum, para rechazar, la oferta, que era bastante, irresponsable, de Europa, pero más irresponsable, había sido, el gobierno griego, con la ayuda, de Goldman Sachs, porque llegaba, 10 años, engañando, con las cuentas, y toda la ingeniería, financiera, se la daba, Goldman Sachs, pues no tenía, ni siquiera capacidad, para eso, por tanto, llegaron, nada, era verdad, en las cuentas, de Grecia, nada, y cuando lo contó, Papa Andréu, en aquel consejo europeo, al que dije, digo que estuve, no pertenecía, para presentar, el informe, sobre el futuro de Europa, quería matar al mensajero, es decir, te trae malas noticias, nos cuentan, que nada es verdad, y le hicieron una oferta, y la oferta, no era suficiente, claramente, pero la reacción, todavía revolucionaria, de Chipras, fue someter al referéndum, el no, a esa propuesta, de la Unión Europea, y ganó, por 62%, el referéndum, arrasó, por tanto, volvió a Bruselas, diciendo, oiga, la oferta, que usted me hace, ha sido rechazada, por el 66%, de lo griego, así que, renegociemos, y la Unión Europea, le dijeron, sí, pero como decía, la señora, de mi barrio, en Sevilla, llegaba al mercado, y dice, sí, pero ahora, cuarto y mitad, esa oferta, era de hace tres meses, ahora, revisando las cuentas, no es suficiente, digo, y no estaba de acuerdo, con la propuesta europea, intentó, buscar ayuda, por otro lado, incluso, fue a ver a Putin, y a los hijos de él, pero no había manera, de encontrar, de encontrar ayudas alternativas, y volvió a Bruselas, bueno, yo le quiero hablar, y brevemente, y sin levantar mucho la voz, porque ando, regular, le quería hablar de dos cosas, de dos cosas que están en el debate, que nos lleva, en este caso, de la categoría, a la anécdota, llevamos 35 años, de lo que es, el sustento de la democracia, que es el gobierno local, hemos construido, una gobernanza, local, autonómica, gobierno central, y gobierno europeo, o sea, hemos, distribuido poder, hacia abajo, los que menos, los ayuntamientos, de los que han enchupado poder, las autonomías, que son las fuerzas expansivas, es la autonomía, hemos distribuido poder, poder local, poder regional, poder regional, y, todo ese poder, venía del centro, del centralismo, agobiante, del que vivíamos, y también, hemos distribuido poder, hacia arriba, es decir, hemos cedido, soberanía, a Bruselas, para compartirla, por mucho que nos equivoquemos, como Adriana antes, hemos negociado con Europa, no, Europa somos nosotros, para lo bueno, y para lo malo, Europa no se equivoca, sola, somos nosotros, los que nos equivocamos, por tanto, tenemos cuatro niveles, aquí uno más, el provincial, pero en general, cuatro niveles de poder, y, querido Abel, el misterio, es que todos los gobiernos, son multinivel, estos racionalistas, que creen, con una educación, de sorbona, y muy jacobina, de que se puede, dividir perfectamente, el poder, haciendo una regla competencial, en el que cada uno, tiene su competencia, y no se mete en otra, en la vida real, no tiene, ninguna, bueno, no tiene, no tiene aplicación, casi nunca, yo sé, quién da las becas comedor, en una situación de necesidad, el que tiene voluntad, capacidad de redistribución, y puede, es una competencia, de este nivel, o de este, o de este, de quien sea, los gobiernos, son todos multinivel, por eso, es tan difícil, descentralizar, el poder, sin centrifugarlo, manteniendo, la cohesión, y la unidad, de todos los ciudadanos, en un paquete, básico, de derechos, y obligaciones, de todos, de los que depende, el destino, del conjunto, del conjunto, descentralizar, está bien, centrifugar, el poder, es muy peligroso, porque, nos enfrenta, y nos debilita, y como les decía, ese es uno, de los problemas, que tenemos, le llamamos, la cuestión catalana, pero bueno, en Cataluña, como en todas partes, hay de todo. Incluso esta señora Inés Arrimada ha ganado las elecciones hace unos meses o un año. Ha ganado, ha ganado, no ha ganado ni Esquerra, ni el otro, ni el de la moto. Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta a quién se dirige cuando habla de Cataluña, porque no se dirige solo al secesionismo, ¿no? Se dirigirá a toda la realidad catalana, que es plural, que está muy enconada y muy fracturada. A ver, yo les quería decir, hay un debate sobre si tenemos que reformar o no la Constitución. Mi actitud, actitud, después podría incluso hacer el análisis cuando corresponda, es que sí, que hay que reformar la Constitución y hay que hacerlo sin miedo, leyendo desde el artículo 1 hasta el último, entero, toda, y comparándola con las constituciones de las que venimos y las que se han hecho después, para ver qué es lo que hay que reformar. Pero recomiendo que la repasemos entera, la de 1978, entre otras cosas, porque algunos de los que la quieren liquidar, por lo menos tendrán la oportunidad de leerla. No vaya a ser que quieran liquidar a la criatura sin conocerla, que la conozcan y que digan en qué se puede mejorar. La historia contemporánea de nuestro país, de nuevo la mochila, no ha sido capaz nunca de reformar ninguno de nuestros ensayos constitucionales, ni la PEPA de 1812, ni las demás. Nunca hemos reformado una Constitución. Siempre hemos dejado para ese ser que se agote para liquidarla y se supone abrir una etapa nueva, inventar otra cosa. A veces inventar lo que ya está inventado. Por tanto, yo propongo que se enfrente ese desafío. Hay tres actitudes frente al desafío y dos excusas. Voy a definir las tres actitudes y a desmontar las dos excusas. Actitud número uno. La de los que quieren liquidar la Constitución. No estoy hablando ni siquiera, estoy hablando del extremismo, de la gente que inventa, de lo que antes decía Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de los que dan respuestas simples a problemas complejos. No respuestas sencillas a problemas complejos, teniendo en cuenta la complejidad, sino respuestas simples, que siempre buscan un culpable. No una solución, sino un culpable, que es una gran estupidez. Bueno, entonces, hay los que quieren liquidarla. No les tengo ninguna preocupación ni ningún temor, repito, porque me imagino que querrán leerla, para saber qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que mejorar. Y comparados con quién, claro. Porque habrá que compararlas con las constituciones que funcionen, ¿verdad? No con las que han llevado, algunas las ha citado ya Juan Carlos, a los países a un desastre de proporciones de tragedia griega, a éxodo bíblico, como estamos viviendo en Venezuela. Bueno, si yo propusiera una solución simple, no sencilla, diría, imagínese, Juan Carlos, imagínese que se pudiera ir maduro y que volvieran tres millones de venezolanos que se han ido. ¿A qué es un buen intercambio? Si es una solución simple, yo sé que no consiste solo en eso, pero fuera maduro dentro los millones de venezolanos que han huido de la destrucción de su país. Hombre, es simple, pero hay que retener la idea para no olvidarla. No vaya a ser que nos confundamos y creamos que maduro, porque dice que es de izquierda, es de izquierda. Y nadie que destruya a su país y lo arruine, deberíamos permitirle que lo prohijáramos como alguien de izquierda. Es decir, lo mismo me da, que sea de izquierda, de derecha, que medio pensionista. No es de los nuestros puntos. No cree en la libertad, que es nuestro prerequisito para luchar por la igualdad, porque cuando desaparece la libertad, nuestro espacio se achica. Por lo tanto, primera actitud, liquidacionista. Segunda actitud, los inmovilistas. La Constitución se ha convertido en las tablas de la ley. Una buena parte de los inmovilistas estaban en contra de la Constitución cuando la hicimos. No querían, no querían, miren, ni querían la definición de la economía social de mercado, ni querían la definición de la escuela, ni querían, es verdad que algunas cosas, porque fue un pacto, algunas cosas, en una se cedía y en otra se cedía en ella. Y mucho menos querían la descentralización. Ahora no quieren que se mueva una coma. Parece que son los padres, las madres, los tíos y los abuelos de la Constitución. Y yo no los veía allí. Incluso sé que algunos de ellos que defienden que no se mueva, votaron en contra. Por lo tanto, no me dejo engañar. Pero comprendo que las cosas son así. Es una posición liquidacionista, supuestamente revolucionaria, y otra posición no conservadora, sino reaccionaria. que reacciona al cambio, sea cual sea. Entonces a mí me gustaría abrir un espacio de reforma constitucional para ganar otros 30 años mirando al futuro, no mirando al pasado. Otros 40. Ese es el tipo de reforma que querría. Que es la posición, la más incómoda, la intermedia. Que es la posición reformista. La que ha triunfado en la democracia sólida, aunque hoy ahora es una crisis de gobernanza de toda la democracia representativa. Esa es mi posición. Una posición reformista. Y sin temores. Hay dos excusas, Juan Carlos. Y en las dos excusas caemos muchos. Muchos, ¿eh? De los nuestros también. El cuidado. Es imposible conseguir un consenso como el que fue posible para hacer la Constitución del 78. Y empiezo por decir, desde luego, si no se intenta, es imposible. Porque si me cuentan el cuento, yo que estaba en la sala de máquinas, de que entonces era más fácil, digo, ¿y por qué sería más fácil? ¿Por qué sería más fácil? ¿Cuál es el elemento que a uno le llevaría a pensar que era más fácil que los que veníamos de fuera del régimen? Con los que venían de herederos del régimen, era más fácil entenderse que entenderse ahora que todos venimos, a uno le gusta más o menos, de la libre expresión de la voluntad popular. En un sistema democrático consolidado. Ha dado pruebas de fuerza a la Constitución. Porque ha permitido, no solo que gobernáramos nosotros, incluso con una ley electoral en contra de la posibilidad de que gobernáramos con mayoría, sino que gobernara los otros. Nosotros no hemos tenido sentido patrimonial del poder, es verdad. Y nosotros lo han tenido siempre. ¿Recordáis la frase de Fraga? La mayoría natural es mía. La natural. Como si la naturaleza diera una mayoría identificable con eso. Pero lo decía y lo creía. Solo había que desmontarlo con la realidad del voto voluntario de los ciudadanos, nada más. Que no nos llame tanto la atención, porque eso va a repetir permanentemente. Solo hay políticas de Estado que respetar si gobierna el PP. Pero, si está fuera del gobierno, no hay ninguna política de Estado que sea respetable. Ni siquiera en la crisis con la Generalitat de Cataluña o con el secesionismo, nada. Eso ya no es respetable. Por tanto, barra libre. Entonces, esa es la primera cosa. Pero es que no se hace ni el primer esfuerzo para empezar. Con los parámetros que los digo, porque de los contenidos no me quiero extender, no quiero hablar mucho, pero alguna cosa diré. Y la segunda cuestión, que nos paraliza a todos, sería un error abrir el melón constitucional con la crisis, lo digo como se dice, con la crisis catalana. Y eso convence a mucha gente. Y yo digo justo al contrario. El secesionismo, no puede condicionar al conjunto de los ciudadanos españoles para hacer lo que tienen que hacer para adaptar la Constitución a la situación que vivimos y prepararla para el futuro, donde la protección, por decir algo, de la intimidad, tiene una dimensión de Internet y de redes sociales que tiene poco que ver con la protección del correo tradicional del cartero en el pueblo. Atención, porque quedan muchos más desafíos por delante. Eso es lo que hace compleja la tarea de gobernar. Por lo tanto, hay que modificar, reformar la Constitución. La Constitución tiene que constar que nosotros somos un país de la Unión Europea que está compartiendo su soberanía con Europa. Cuando la hicimos era invencible. Es más, ya habíamos entregado las competencias de agricultura a las autonomías y al día siguiente las entregamos a Bruselas. Y Bruselas nos pedía explicaciones a nosotros, gobierno central, y no a los gobiernos autonómicos sobre los fallos en la política agrícola. Y es verdad que todo el mundo se conformó. Pero como es una anomalía lógica por el desarrollo de los acontecimientos, hay que corregir esa y otras muchas anomalías. No digo que sea del principio al final. La gran ventaja que tiene esta Constitución, créanme, es que nosotros tomamos algunos ejemplos de referencia desde la Constitución alemana a la Constitución italiana a otras constituciones modernas. Y la verdad es que yo creo que resiste muy bien el análisis comparativo. Incluso que es más amplia en derechos y libertades. Que es más acogedora desde el punto de vista del pluralismo de las ideas. Mucho más acogedora que las de antes y que de las de después. Las que han venido después ponen limitaciones al pluralismo. Nosotros no. Nosotros hemos hecho una gran amplitud, una vocación de inclusión de todas las ideas que se articulan teóricamente a través de plataformas partidarias y todas caben en la Constitución. Naturalmente, respetando la regla incluso para cambiarla. Y tenemos una crisis territorial. Pero no solo tenemos una crisis aguda con Cataluña. Vemos manifestaciones de la crisis territorial a cada momento. Hay quien dice, hay que eliminar no sé qué, 155 de la Constitución. O hay que reconocer las naciones, porque España es múltiple desde el punto de vista nacional. Y digo, espérense, vamos a discutir eso también. Pero empecemos por un primer compromiso. Los que piden eso reconocen a España como nación organizada en un Estado soberano cuyo demos, cuya integridad no se discute. ¿Lo reconocen? A partir de ese reconocimiento hablaremos. Ahora, si ustedes cuestionan esa identidad del espacio público que compartimos y que llamamos España como Estado-Nación, ¿por qué voy a empezar yo a entregar soberanías rotas y parciales? Pero no, pero verán, verán que no niego, que no niego el debate, me parece muy bien. Pero lo primero es lo primero. Entonces tenemos una crisis territorial y con eso quiero acabar. Además de necesitar reformar la Constitución, y les aseguro una cosa, para los que tienen miedo, salvo en el caso de Etiopía y algún otro, no hay ninguna Constitución que incluya en su normativa el virus de la autodestrucción. Ya saben, me han oído decir muchas veces que un paisano mío decía que me creía porque no bebía agua mientras hablaba. Ella me jodió para toda la vida, claro. Porque me quedaba seco o sequito, decía Juan Carlos antes. Ninguna. Porque, repito, la descentralización no es la centrifugación del poder, no es la construcción de reinos de taifas separados y enfrentados. Es una distribución del poder político para el servicio de los ciudadanos. No es una distribución para abusar de él. Entonces, para garantizar la cohesión, que ahora llamamos, yo también ya, la cohesión territorial, que siempre la entiendo mal, porque no sé cómo se cohesionan los territorios, las personas más o menos entienden cómo se puede conseguir la cohesión, la de los territorios, no sé si hay que coser los ríos, algo hay que hacer para que no se nos des cosa. Pero bueno, para mantener la cohesión entre todos, hacen falta dos cosas, mínimo, claro. Las dos políticas. Después está el Código Penal y todo lo demás. La primera cosa que hace falta es que el Poder Central tenga una reserva de competencias que no es cuantitativa, sino cualitativa, que nos garantice a todos los españoles la igualdad de derechos y obligaciones básicas de la ciudadanía. No es la cantidad de poder que se retiene, sino la calidad del poder que se retiene. Para que no se rompa caprichosa, arbitraria o torticeramente la cohesión entre todos los ciudadanos. Ocupen el lugar que ocupen en ese territorio compartido que llamamos España. Se aclaró eso, primera condición. Segunda condición, garantizar la lealtad frente a la desagregación, frente al separatismo, garantizar la lealtad institucional. Y eso se puede llamar el 155 o el 153, 154, 158, lo que quieran. Los mecanismos políticos, no exactamente los judiciales que tienen su papel, para garantizar que quien se salta la lealtad institucional y vulnera la legalidad, tanto estatutaria como constitucional o del ordenamiento jurídico, se le llama capítulo, se le frena, se le quita poder o se le suspende. Para suspensión tiene que ser vía judicial, penal, no. Yo creo que hay que hacer mucho más política, incluso cuando llega ese momento dramático y hay que hacer mucho menos amparo debajo de la zoa de los jueces, respetando el Poder Judicial. Le preguntaban hace unos días, pide Torra, pide respeto. Yo le digo, estoy dispuesto a traerle el mismo respeto que él le tiene al Poder Judicial en España y a las instituciones, incluyendo la Jefatura del Estado. El mismo. Más no. Más respeto no me puede pedir porque no se lo ha ganado. En nada. Por lo tanto, tenemos que tener claras las ideas. Entre otras cosas, para poderlas explicar. Porque digo, yo lo explico de manera sencilla, pero no simple. Porque el problema es muy complejo. Pero quiero que se me entienda. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos con la reforma de la Constitución. Tengo la esperanza, y ahora que hago pocas apariciones públicas, y ahora que hago pocas apariciones públicas, haré apariciones públicas para eso, tengo la esperanza de que la inmensa mayoría de los españoles tengan claro lo que estoy diciendo. Para que no cedan a tentaciones que sean demagógicas, flores, fuego de un día y humo de 50 años. Para eso no estamos. Estamos para ganar el futuro, pero ganarlo de verdad. Y eso sí que me movilizaría. Es decir, atención, nos quieren destruir como espacio público compartido. Quieren destruir nuestros derechos y obligaciones básicos en igualdad de condiciones. Quieren destruir, por tanto, nuestro futuro. El futuro compartido que tenemos que decidir entre todos y no troceamos. Bueno, y la situación es difícil. Y además creo que hay que enfrentarla con optimismo que no nazca de la desinformación. No es difícil, sino que nazca de una información precisa de las dificultades y de las complejidades para que todo el mundo sepa que la situación no es fácil. ¿Era fácil cuando empezamos a gobernar? Les aseguro que no. ¿Era fácil crear un sistema nacional de salud? Les aseguro que no. ¿Un acceso universal a la educación hasta los 16 años? Les aseguro que no. No, nada de eso fue fácil. Había infinita resistencia, como es natural. Era fácil hacer una planificación territorial de infraestructuras integradoras para que se acabara ese debate que han suscitado. ¿Cómo va a haber una autopista si no hay camiones o coches para la autopista? Digo, ¿y cómo va a haber camiones y coches si no hay por dónde pasar? Esa era, es verdad que esa era mi respuesta. Pero eso es previsión, proyecto de futuro, del Estado. No, no era fácil. Ahora se ha hecho más complejo. Porque estamos en un cambio muy acelerado desde el punto de vista económico y social. Y en un modelo, por llamarlo de alguna manera, que no es reversible, a pesar de que irrumpa Trump y compañía, que es el modelo de la interdependencia. Y ese modelo de interdependencia a nivel global, de la interdependencia económica, de la interdependencia en tantos aspectos, es un modelo excesivamente financiarizado, depende mucho de la globalización, de la finanza. Y miren bien lo que les digo, porque es el gran desafío que los socialdemócratas tienen que enfrentar. Cuando crece la economía, redistribuye mal el ingreso. Pero se nota menos, porque en el crecimiento algo se redistribuye. Pero se redistribuye mal cuando crece. Y cuando se ajusta, porque hay una crisis, siempre hay crisis, la redistribución del coste de la crisis es dramáticamente peor. Así que cuando oigan decir, en estos días, hemos llegado de nuevo al producto bruto que teníamos cuando empezó la crisis hace 10 años, que todo el mundo pensaba que iba a durar uno o dos años, y yo pensaba que iba a durar 10, porque yo era el loco, y los demás están en el informe sobre el futuro de Europa. Hemos llegado otra vez al producto bruto hace 10 años. Dos consideraciones, dos. Una, quiere decir que durante 10 años no ha crecido el producto bruto, en términos comparativos. Ha pasado por un valle y hemos llegado otra vez al mismo punto. Para un país 10 años sin crecimiento del producto, de punto a punto del valle, es un golpe durísimo. Pero el problema no es ese. El problema es que en el valle, algunos han bajado hasta el fondo, y otros han sido menos perjudicados, relativamente menos, y algunos que no han sido nada perjudicados o que se han favorecido. Por tanto, la redistribución ha sido muy desigual. Y no estamos solo con el mismo PIB, que ya es dramático, de hace 10 años, para todas nuestras políticas, todas las políticas a las que aspiramos, sociales, sino que estamos con una redistribución directa, vía salarios, por precarización del empleo, temporalidad y devaluación salarial, directa, por tanto, vía salario, e indirecta, por recorte en los gastos redistributivos de educación y de sanidad, en una redistribución peor, que es a lo que os referís cuando decís tenemos que reconstruir. Pero tenemos que abrir un horizonte de futuro, y creo, con eso voy a terminar, obviamente ya me he pasado como siempre, estoy sudando, y creo además que tenemos que dialogar hacia lo que podríamos decir un nuevo pacto social para el siglo XXI, para los próximos 20 o 30 años. Y en ese pacto social, Guillermo, los ciudadanos esperan que le digamos las cosas con claridad, que le digamos si necesitamos 10 puntos de PIB para la sanidad pública. Como yo creo que es así, y todavía con el grado de satisfacción que produce la nuestra, no solo la pública de transferencias, sino la pública del entorno, me parece relativamente más barata, como lo sabéis, que la francesa, o que la alemana, o que otra, necesitamos que le digamos que en dos años vamos a necesitar 14 puntos de PIB para el sistema de pensiones, el conjunto del sistema de pensiones. Y a mí me salen 24 puntos de PIB, que no podemos conformarnos con cuatro puntos para educación, si queremos escolarizar desde los niños hasta los universitarios, y tener una formación profesional que se parezca a lo que necesitamos. Por tanto, cinco o seis puntos de PIB tendremos que alcanzar en el momento que sea. Conozco países con mucha menos capacidad que nosotros que tienen seis puntos de PIB en educación. Lo que pasa es que eso me pone en 30 puntos de Producto Bruto, 30 puntos que tenemos que detraer de la riqueza. Y todavía, todavía no hemos empezado a hablar de pagar los intereses de la deuda. Algunos dicen lo último que hay que pagar son los intereses de la deuda. Es mentira, no se dejen engañar. No estoy hablando de pagar el principal de la deuda, que es el 100% de la riqueza. No el principal, los intereses. Nos cuestan treinta y pico mil millones. Pero gracias a que la política monetaria del Banco Central Europeo puso los intereses de acero. Si no, pues tendríamos mucho coste para pagar. No, pero eso es lo último que hay que pagar. Dicen, no, no, no. Si no es porque pagues que solo pagan los intereses. Es porque te tienen que seguir prestando para que tú cubras los servicios que estás comprometido a cubrir. Y si temen que no les pague o dicen que serán los últimos en cobrar si queda dinero o no te prestan, que es lo que pasaría con Cataluña hoy si no estuviera dentro del FLAB de la financiación que le garantiza el Estado. Nadie le prestaría. O si te prestan, en lugar de pagar dos puntos de tipo de interés en el conjunto de la deuda, pagaría 20 y a corto plazo. Y en lugar de costarte treinta mil o treinta y dos mil millones, te costaría setenta u ochenta. Por eso digo, la respuesta simple para lo simple. La respuesta sencilla para los que quieran entender. Y voy por treinta y tres puntos y pico de Producto Bruto y todavía no he hablado de desempleo ni el cuarto pilar de la sociedad del bienestar ni de las políticas sociales que proponemos. Y después de que eso lo aclaremos, todavía nos queda saber qué hacemos con la justicia, con la policía, con la defensa, con la política exterior. Entonces, creo que sería mejor decirle a los ciudadanos esto nos cuesta. No seguir toda la vida discutiendo la actualización por IPC de las pensiones. Sí. Punto ya. Acabemos con ese problema. Ahora, hablemos de cómo se sostienen. Por las cuotas, en los próximos años, no. Puede que por las cuotas, aunque haya menos gente en el porcentaje de la población activa, que pasiva, o se equiparen, puede que desgraciadamente dentro de 20 años o de 25 se acerquen. Porque con los salarios actuales las pensiones ahora están creciendo, pero dentro de 20 años a lo mejor no hay ni periodo de cotización, o sea, periodo de carencia ni volumen de cotización para mantener ese nivel puramente redistributivo. Pero eso lo pienso yo, que seguramente en el año 50 no estaré dando la lata a los jóvenes. Por tanto, pero lo pienso, porque es nuestro futuro. Por tanto, yo creo que hay que decir este es el nuevo pacto social. Necesitamos detraer de la creación de riqueza que tiene que ser eficiente. Por tanto, hay que cuidar el crecimiento, la eficiencia en el crecimiento, la competitividad, que lo demás es demagogia, no es izquierda, es demagogia. Necesitamos detraer de esa riqueza tanto porcentaje para cumplir con nuestras aspiraciones igualitarias. ¿Están dispuestos ciudadanos a hacer ese pacto social que es primero un pacto fiscal con el gobierno que se lo propone? ¿Sí o no? Si es que sí, se hace. Y si es que no, hay que llorar por la hijina porque no hemos convencido a los ciudadanos. Esto es. Entonces, por favor, ideología llena de ideas, ideas de futuro. No es que han cambiado las relaciones laborales e industriales, es que una parte importantísima de ellas va a cambiar en el futuro. Y tenemos que conseguir niveles de solidaridad, de retribución ligados a la productividad, serios, en una nueva realidad que ya la vemos pero que no la queremos ver, a veces porque nos da miedo. Para eso, creo que hay que ver el futuro. Bueno, yo como estoy prohijado en esta región, cada vez la conozco más. Y lo que dice Guillermo, tiene razón, tiene muchas posibilidades, pero necesita un compromiso muy fuerte para aprovechar todas sus potencialidades y disminuir y disminuir sus debilidades. Esa es la única manera de avanzar compitiendo, no dependiendo, compitiendo, dependiendo sí, pero de nosotros mismos. Y esta región tiene muchas posibilidades y la verdad es que cada día me siento más próximo o dentro. Gracias. Gracias. Aplausos Gracias.